Bienvenidos a Medellín Conecta TV, aquí conocerás cómo avanza nuestra Medellín Futuro. Si antes al ingresar a una biblioteca se despertaban ciertas emociones, hoy la felicidad es completa y es que después de 7 meses se abren nuevamente las puertas de las bibliotecas públicas de la ciudad cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. La biblioteca para uno es un segundo hogar porque es que aquí yo me entretengo. Cuando empezó la cuarentena que no podíamos salir para nada, para nada, estar guardados totalmente en la casa. Entonces uno recuerda los días que uno viene acá al programa que uno asiste o asistía, eso nos dio muy duro. A mí me dio muy duro, muy duro porque no poder venir a la biblioteca es muy triste. Cuando escuché la reapertura de las bibliotecas, la expectativa fue inmensa porque dije yo, ay, ¿cuándo será? Cuando ingresé a la biblioteca, pues imagínese la alegría, porque recordar nuevamente, saludar a las compañeras, a los compañeros, entonces eso fue algo espectacular. El protocolo que tiene esta biblioteca está muy bueno. Me gusta bastante porque de verdad hay una seguridad, diría yo, extrema. Realmente es un espacio que hacía bastante falta, muy, muy contento. Bueno, porque como en mi casa no tengo computador, entonces pues aquí vengo y me distraigo un rato. Estaba uno esperando este momento porque la biblioteca para uno es vida. Definitivamente en Medellín estamos volviendo a ser lo que somos, personas cultas conectadas con el aprendizaje y el progreso. La Alcaldía de Medellín Futuro continúa entregando noticias positivas. El turno es para los adultos mayores, las madres gestantes y la población en situación de discapacidad que desde esta semana disfrutan nuevamente de sus espacios deportivos. Sentir la alegría y la emoción de las personas mayores fue muy grata. Se les explicó todo el protocolo de bioseguridad, qué elementos deben de traer. Y ellos atendieron el llamado con mucha facilidad y con mucha alegría y con mucha emoción. Estoy muy contenta. Mis ojos lo dicen, aunque no puedo sonreír, porque me tapa el tapabocas. Pero estoy muy contenta. Ver otra vez a mi profesora, a mis compañeros, compartir. Primero que todo, mantenerme activa. Me da salud, me da vitalidad, me siento viva. El regreso ha sido motivador. A mí me gusta volver al campo. Realmente estar en contacto con las gestantes nos permite hacer un trabajo mucho más específico. Muy rico poder tener esos espacios al aire libre, vientecito, una sede que es tan maravillosa como esta de Belén. Y el ambiente al aire libre es genial. La apertura como tal ha sido muy positiva. Realmente ha sido un tema muy pedagógico con la comunidad para el tema de protocolos de bioseguridad, el tema del uso del tapabocas, el distanciamiento social. Y ahora en Medellín Conecta TV es tiempo de conocer otros hechos destacados de la semana. 700 artistas nacionales e internacionales, cerca de 80 grupos de teatro y más de 170 eventos darán vida a la primera versión de Octubre Teatral, un proyecto cultural que logró unir al Festival de Teatro San Ignacio, el Festival Colombiano de Teatro Ciudad de Medellín, el Festival Invernía y la Fiesta de las Artes Escénicas para brindar una nueva forma de hacer y disfrutar teatro en la ciudad desde la virtualidad. Desde este fin de semana se dio la apertura de los cerros Pan de Azúcar y El Picacho como resultado de la reactivación gradual que se desarrolla con éxito en la ciudad. De esta manera los cinco cerros tutelares de Medellín ya permiten el ingreso de los visitantes quienes deben hacer uso del tapabocas de manera permanente y conservar el distanciamiento social de mínimo dos metros entre cada persona. Terminamos otra emisión de Medellín Conecta TV. Nos encontramos este domingo con más noticias e historias de Medellín Futuros.